La candela está presente en las redes sociales como Instagram, donde algunas estrellas aprovechan para mostrar un fragmento, de su día a día, no sin antes presumir sus esculturales figuras a través de entallados atuendos. El ejemplo más cercano es el de la modelo Alexa de Llanos. Alexa de Llanos tuvo la idea de enseñar carnita, de más este día a través de una publicación en Instagram en la que mostró sus encantos mientras, realizaba su intensa rutina en el gimnasio. La bella hija de la periodista Mirka de Llanos compartió historias sobre, su ardua labor para conservar un cuerpo de envidia, con el que asegura el aumento de los bajos, instintos en su cuenta de Instagram. Uno de los detalles que hizo memorable la fotografía de Alexa de Llanos, fue que enseñó sus prominentes atributos, su cintura llena de cuadritos y la gran retaguardia con la que, cuenta. En la imagen se logró apreciar que Alexa de Llanos utilizó un punch negro con rayas y acompañó, su outfit con una diminuta blusa blanca, dejando mucho a la imaginación en ese momento. No hay dudas, de que Alexa de Llanos conoce los mecanismos para levantar más que el ánimo de sus fanáticos en Internet. El post de Alexa de Llanos en su momento de ejercicio se hizo acreedor a más de 42.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 7 horas. Los comentarios no faltaron y los fans escribieron halagos para Alexa de Llanos, también hubo usuarios que despotricaron contra la modelo. Mira algunas reacciones aquí, ya parale, a tu silicón, cada día pareces más la hija de Sabrina, como que te ves cada día más, falsa, las nylons le quedaron muy picudas y las nenas como dos balones, se ve muy bien de, las cirugías, pero no del ejercicio. Fotografía, Instagram con información del diario anímate a comentar, queremos saber, tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Commen. ¡Suscríbete al canal!